¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Desde que la pandemia por el SARS-CoV-2 inició, la batalla por encontrar vacunas y medicamentos para combatirla también lo hizo. Hasta ahora se utilizan antivirales que ya se encontraban en el mercado, sin embargo, estos no son una garantía. Un grupo de investigadores del Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM detectó que el fármaco sofosbuvir puede ser una herramienta importante para combatir la enfermedad de COVID-19. Esta investigación fue avalada y publicada por la revista Scientific Reports of Nature. Y ahora vamos a conocerla. ¿Qué tienen en común el SARS-CoV-2 y la hepatitis C? Quizá le parece extraña la comparación. Lo cierto es que ambos están relacionados evolutivamente. Un equipo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, liderado por el investigador Rodrigo Jacome, y en el que participa el doctor Antonio Lascano, encontró que el sofosbuvir, medicamento originalmente diseñado para atacar la hepatitis C, podría funcionar como tratamiento alterno para la COVID-19. Nos pusimos a comparar las estructuras del virus del hepatitis C con el virus del SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19. Nos dimos cuenta que eran muy parecidos y dijimos vamos a ver qué moléculas entran y traban la molécula, impiden su funcionamiento. Y nos dimos cuenta que efectivamente el sofosbuvir es muy exitoso. Los virus de RNA, como los causantes de la hepatitis C, el VIH y COVID-19, necesitan de una polimerasa para propagarse. Pero, ¿qué es la polimerasa? Es la enzima del virus que tiene como función leer el material genético para copiarse a sí mismo e infectar a otras células. En pocas palabras, es la causante de que los virus se multipliquen dentro de un hospedero, en este caso, dentro del ser humano. A través de modelos tridimensionales por computadora, los investigadores del Laboratorio de Origen de la Vida de la UNAM colocaron la molécula del sofosbuvir en el sitio activo de la polimerasa del coronavirus y encontraron que se adaptaba a la forma correcta. Lo que hace uno es engaña al virus para que en el momento en que está multiplicando, leyendo el RNA y está multiplicándolo, entre una molécula que se parece solo en parte a los substratos naturales y traba en ese momento la replicación. El sofosbuvir lo que hace, como le digo, es inhibe la multiplicación del virus al detener la acción de la polimerasa. Es como si un coche va andando en la calle y de repente le echo yo unos clavos enormes que rompen las llantas y ya no puede seguir avanzando. Esa es básicamente la idea. El equipo de investigadores también propone utilizar mezclas de otros antivirales que rompen la proteasa, una especie de burbuja que carga las proteínas pequeñas funcionales del virus, y combinarlas con el sofosbuvir para tener mejores resultados en el tratamiento. En términos evolutivos, usar moléculas contra distintas partes del virus nos da una suerte de garantía de que en caso de que hubiera una mutación que le permitiera al virus escaparse de la acción del sofosbuvir, la otra lo limitaría, la otra molécula lo limitaría. Entonces, eso es en realidad la aplicación de un proceso de selección natural, diciendo bueno, la probabilidad de que aparezcan dos, tres o más mutantes simultáneamente, se fijen, es baja y estamos dando los medicamentos adecuados. Entonces, yo me supongo que una estrategia médica adecuada sería darle el sofosbuvir en combinación con medicamentos específicos para los coronavirus en las primeras etapas de la infección, antes de que una persona, de que un paciente entre a ser intubado. Ya al respecto de las nanopartículas con cítricos y algunas soluciones de la medicina occidental o remedios caseros que se difunden en redes sociales o medios de comunicación para tratar el SARS-CoV-2, el biólogo y divulgador de la ciencia Antonio Lascano comentó. No se puede estar jugando con estampitas, no se puede estar jugando con el hongo michoacano, no se puede estar jugando con las nanopartículas con jugo de limón. Si los políticos no saben cuáles son los medicamentos, entonces que mejor no hablen, que apelen a los especialistas para evitar confusiones que se multiplican de una manera pavorosa en las redes sociales. Un flasco de sofosbuvir tiene un costo aproximado de $80,000, un precio alto para la mayoría de la población. Y es importante resaltar que hasta ahora la eficacia de este medicamento solo se ha estudiado por modelos computacionales. El llamado es a aquellos investigadores que deseen realizar protocolos de experimentación con este fármaco y que cuenten con las herramientas necesarias para realizar ensayos clínicos, ya sea in vitro o en animales, y así lograr encontrar una alternativa de tratamiento para atacar la COVID-19. Hasta aquí la información. Hasta la próxima.